Amigos, saludos cordiales. Siempre he dicho que quien tiene un amigo tiene un central, así que imaginemos cuando tenemos muchos amigos. Y este es el caso que quiero hoy comentar con ustedes. Israel es un colega mío de los años, comenzamos muy jóvenes a trabajar en la radio. Y las cosas de la vida, su papá era electrónico, era un señor ya mayor y desafortunadamente, bueno, los años, falleció. Y hace unos días, él me dijo, pasa por la casa, que tengo unas cosas que darte para que te lleves para el taller. Y qué gran sorpresa que buscando, encontramos este osciloscopio, un osciloscopio de la antigua República Democrática Alemana. Un modelo EO-174A, que según él me plantea, estaba en buen estado, estaba funcionando lo que estaba en un estante guardado. Y yo no lo he energizado todavía, no lo he energizado, está muy bien el equipo. Yo le estoy sumamente agradecido. Israel, para nosotros, los que estamos en este mundillo, esto es algo muy necesario en un taller para trabajar. Y era algo que me hacía falta. Y gracias a ti, a tu gran amistad y siempre el respeto y cariño que he sentido por ti. Me has dado este equipo, que como quiera que sea, fue de tu padre y me lo has dado para que siga dándole uso yo aquí en el taller. Entonces, amigos, por un lado, me da alegría porque es un instrumento necesario, como les dije. Y por el otro lado, es una mezcla también de tristeza, porque bueno, es un buen aparato, pero perteneció a alguien que ya no está. Y bueno, hasta cierto punto lo he heredado. Él realmente es realizador de sonido y no cacharrea. Él, más bien de la parte de la informática, y él me dijo, yo nada de esto voy a utilizar para tenerlo ahí y que se eche a perder. Pues úsalo tú, dale su verdadero uso y bueno, aquí está. Como les dije, es un RFT de la antigua República Democrática Alemana, modelo EO-174. No lo he energizado todavía, no tengo el cordón de línea. Tengo que buscarle un cordón de línea. Voy a ver si lo pongo un rato a que le dé el sol también. Eso es muy recomendable con todos estos aparatos cuando está mucho tiempo sin funcionar. Llevaba años sin funcionar. Y tomar todas las medidas, precisamente para no dañarlo. Y bueno, que me dé su buena prestación también. Esto se saca. O sea, puede tenerlo o no tenerlo. Es opcional. Y bueno, aquí tenemos todo. Agradecer también, como siempre, a mi buen amigo Miguel Romera, allá en España. Saludos para él, que me facilitó el PDF de este osciloscopio. Ahora en estos días voy a imprimirlo para ya estudiarlo a fondo y bueno, tenerlo para darle su funcionamiento. Y bueno, conocer un poco sobre este equipo. Me dijo que tiene otro aparato más que desconoce todavía qué instrumento es. Pero es un instrumento también de medición de laboratorio que me lo va a buscar. Y bueno, cuando lo tenga ya me lo enviará. Y bueno, será otro equipo más que tendremos aquí en el taller. Ya para terminar este comentario, desde que comencé el canal, pues bueno, comencé con las cosas más rudimentarias. Y poquito a poco he ido dándole forma al taller, pasito a pasito. Pero bueno, he tenido también la dicha de que buenos amigos me han facilitado también instrumentos. Así como el amigo Agustín Hernández, allá en Tenerife, amigo, que también me facilitó el generador de RF. Que ya en su momento lo había comentado en otro video. Y ahora tengo esta posibilidad de compartir con ustedes esta dicha de un osciloscopio. Que bueno, esperemos que funcione. Y que bueno, nos dure un buen tiempo para poder seguir mejorando la calidad de los videos tutoriales. Por lo pronto, es eso lo que quería hacer comentario, compartir con ustedes este regalo de mi buen amigo Israel, colega mío de allá de nuestra emisora. Y agradecerle también esa actitud altruista y de bueno, de excelente compañero que es, tanto como profesional y por encima como persona. Y bueno, a veces las personas no saben el valor de las cosas y en este caso lo que me ha regalado ha sido una cosa muy importante para trabajar en un laboratorio, en un taller. Así que agradecido Israel y comparto con ustedes este video con este modelo de osciloscopio RFD modelo EO-174A de la antigua República Democrática Alemana. Eran unos equipos, aquí en nuestro país entraban muchos equipos de la RDA, nosotros decíamos la RADA y de muy buena calidad estos equipos alemanes democráticos de la RDA. Y bueno, todavía siguen prestando servicios en talleres y en lugares donde estén, siguen funcionando con muy buena calidad. Muchísimas gracias amigos, déjenme sus comentarios, qué les parece este equipete, este instrumento valioso para un laboratorio o taller. Y nos veremos entonces en un próximo video. Hasta la próxima amigos.